Miren adelante, cuenta con freno de disco en la llanta delantera Y oh sorpresa gente, algo que no se ve mucho en motos de este tamaño Que atrás también tiene, tiene freno de disco para que puedas tener un freno preciso En cuanto al peso no te preocupes, si es tu primera moto la vas a poder controlar muy bien Y continuando con el diseño, podemos ver que es un diseño limpio, un diseño sobrio Importante también puedes ver el cambio en el que te encuentras Y recuerda que con JCH te está llevando una moto Precio calidad insuperable Atención, este video incluye descuentos para los seguidores de Moteable Mira el video hasta el final ¡Forgito! ¿Qué tal mi gente motera? Estoy nuevamente aquí en la tienda de JCH Y estamos acá con Ricardo, ¿qué tal mi hermano? Hola, ¿qué tal Forjitos? Bienvenidos a JCH Cuéntanos un poquito sobre la KP Mini, cuéntanos un poquito más Bueno, esta moto es una moto excelente para iniciar en el mundo de las motos No hay mucha gente que quiere empezar a manejar, esta moto es mecánica Mecánica, hay que hacer la aclaración Esta es la KP Mini 150 y así como dice el nombre Es la cilindrada Aproximadamente esta motito, lo veo que es pequeña ¿Cuánto te está rindiendo por galón? Esta tiene una capacidad de tanque de un galón y medio Y con ese galón y medio tú puedes recorrer aproximadamente 150 kilómetros 150 kilómetros Ahora ustedes dirán, esta moto es pequeña Sí, vamos a hacer el test de altura Para empezar así, matando dudas Un metro setenta y cuatro de estatura Pero miren, yo entro Entro bien Ajá, incluso entran dos moteables juntos Y se van a poder ir al toque En cuanto al peso, no te preocupes Si es tu primera moto, la vas a poder controlar muy bien Porque mira, mira cómo está mi pierna Está flexionada Si tú medes un metro cuarenta En adelante vas a poder utilizar esta motocicleta Algo que me llama mucho la atención Es que en esta moto Ya estamos encontrando seguridad Y miren, ah Miren adelante Cuenta con freno de disco en la llanta delantera Y oh sorpresa gente Algo que no se ve mucho en motos de este tamaño Que atrás también tiene Tiene freno de disco para que puedas tener un freno preciso Y completamente seguro en cualquier momento Algo que también se ha dado a notar en esta motocicleta Es que cuenta con la telescópica invertida Para mayor estabilidad Y también mayor comodidad al manejar Ricardo, cuéntanos un poquito más Sobre el tema, por ejemplo, de la iluminación ¿Qué tipo de iluminación trae esta motocicleta? Bueno, esta moto tiene una iluminación LED Es full LED, ¿no? Tanto en el faro delantero como en el faro posterior Ajá, así que vamos a prender la motito Para que ustedes vean desde acá, desde el tablero Y ahí bajamos a las luces, ¿está bien? Vamos a prender la moto Ahí está, esta motocicleta cuenta con un tablero digital En donde vas a poder ver toda la información Con respecto a la motocicleta Importante, también puedes ver el cambio en el que te encuentras Ahorita la gasolina está marcando que no tiene Porque no tiene, es una moto que está Solamente hemos activado la batería Para que puedas ver las luces En el tema de las luces Sí, tiene una iluminación LED Como puedes ver, tiene un diseño muy bonito Súper moderno en la parte delantera Y quiero sacarme de dudas Si estos son direccionales O solamente son, ah no Si son direccionales Yo pensé que era solamente estético Sí, claro Esta motocicleta en cuanto a velocidad ¿Hasta cuánto estaría llegando? Te puede llegar hasta 95 a 100 95 a 100 Dependiendo del piloto Dependiendo del piloto Dependiendo también la pista Dependiendo si hay viento Y entonces es subida plano Exactamente Perfecto Ahora, esta motocicleta ¿Cuánto tiene de garantía? Un año Tenemos un año de garantía O 10.000 kilómetros Un año o 10.000 kilómetros Perfecto Ahora, algo que me está dando cuenta También en esta motocicleta Es el diseño Es un diseño súper moderno Es un diseño minimalista Pero bien colocado Por ejemplo, miren Tiene esta parte del tanque Que le da un aspecto deportivo Con un carenado agresivo hacia adelante Ahora, como pueden ver Esta motocicleta Cuenta con refrigeración por aire En la parte posterior También me está llamando Mucho la atención Esta parrilla Miren gente Es una parrilla metálica Sólida Para que te puedas agarrar Muy bien de ahí Y continuando con el diseño Podemos ver que es Un diseño limpio Un diseño sobrio Ahora, Ricardo En cuanto a peso Esta motocicleta ¿Hasta cuánto puede cargar Por ejemplo en personas? Esta moto puede cargar Dos personas Con un máximo de 160 kilos ¿160 kilos? Exacto ¿Neto? Perfecto Ahora, este modelo ¿En qué color la tienes actualmente? Tenemos en cuatro colores La tenemos en negro Rojo Celeste Y blanco Ahora, preguntas que siempre surgen En los comentarios Y me adelanto a los sucesos Porque vengo del futuro Jorjito Esta motocicleta Es con motor carburado Ahora, esta motocicleta Como lo dijimos al principio Es para personas Que se quieren iniciar En el mundo del motociclismo Que quieren dar un saltito Un poquito más arriba La KP150 Mini Ahora, veo que tiene Unas llantas muy gruesas Unas llantas grandotas Como para pasar bache ¿Esta llanta tiene cámara? Son llantas sin cámara Llantas sin cámara, chicos O sea, si se te pica Continúas nomás Ahora, ¿Esta motito Necesita SWAT? Claro ¿Esta SWAT? SWAT, licencia y todo ¿Y esta motito Qué precio tiene actualmente? Actualmente, esta moto Tiene un precio de 5200 soles 5200 soles ¿Y con qué te está saliendo? Bueno, nosotros entregamos Con el trámite de placa y tarjeta Nos encargamos de darte Un casco básico Te damos tres servicios De mantenimiento gratuitos Y estamos dando Hasta el 15 El 50% del SWAT Hasta el 15 de mayo Tienes para llevarte Esta motito Con el 50% del SWAT Recordemos que el SWAT Está un poquito Carolina del Norte Pero, JCH, pensando en ti Pensando en tu bolsillo Pensando en ti, Jorgito Te da la ayuda necesaria Para que puedas tener una moto Con tu SWAT Placa, tarjeta Garantía Mantenimiento Y lo mejor de todo Es que puedes elegir El color que más te gusta En esta KP150 Mini Ricardo, para la gente Que quiera venir A probar O a ver esta motocicleta ¿Cuál es la dirección de la tienda? Bueno, nosotros tenemos Dos sedes oficiales Estamos en la avenida Nicolás Arriola 2265 Y en la avenida Naranjal En la cuadra 2 En Los Olivos A una cuadrita De la estación Naranjal Te bajas en Naranjal Vienes caminando Y de acá Y ya te regresas en moto ¿O no, Ricardo? Exactamente Y también nuestra amplia Red de distribuidores A nivel nacional Perfecto Ahora, ya sabes que JCH Aparte de las motos También te brinda Repuestos originales Y también lo puedes encontrar Aquí en la sede De Los Olivos Otra cosa importante Si tú no tienes tiempo De venir Porque estás chambeando En la descripción del video Te voy a dejar El link Para el WhatsApp Directo de la tienda Para que te puedas comunicar Salgas de dudas De repente puedas preguntar Por otros modelitos Y puedas cotizar La moto que más te gusta Aquí en JCH Y recuerda Que con JCH Te estás llevando Una moto Precio calidad Insuperable Ya sabes Esta es la KP150 Mini Y lo vas a encontrar Y lo vas a encontrar Y lo vas a encontrar Solamente en JCH Ahí nomás Sin que te vayas Quiero mostrarte Una motito A ver, a ver Para que sea Inexclusiva Antes de que nos vayamos Mira esta Uy, uy, uy La voy a sacar Para que la veas Ay, ay, ay Esta es la India Pero esta la vas a ver En el siguiente video Que va a estar anclado Acá, acá, acá Nos vemos Jorjito No te olvides de darle like Cualquier comentario Cualquier comentario